¡Suscríbete al canal! 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 No se acaba aquí, será muy mala racha eso Venga simpa Vamos a ver si en verdad le costó Dos mil completitos Ahí está, mil novecientos noventa y nueve Dos mil pesos Ahí está, fe y legalidad Está chido, la verdad así me gustaron De la rimaga valer Te tocó un regalo muy chido La neta, simpa vas a recoger tu regalo Y se lo vas a entregar al participante que te tocó Simpa, simpa Al de ser unos buenos tenis, simpa trae Pero si son unas botas chidas también, no hay pedo Ay por qué juzgan antes de ver las cosas Es hora de que entregues tu regalo Venga simpa Simpa, simpa Antes de que quieras destapar tu regalo Vas a decir que no te gustaría que te regalara Híjole, yo espero que no sean unas tenis Pues yo creo, yo creo y prefiero esto Que sientes eso Oh, mira Esta es mi marca favorita Oh, está peado Mira, mira ¿Qué era esto, güey? Precisamente este es mi color favorito Mira Simpa, ¿por qué no me tocaste tú? Miren, amigos, aquí está, miren con fe y legalidad Dos mil doscientos pesos Mira, todos le tenían miedo al Simpa, pero mira No, la verdad, el que va punteando ahorita Bueno, dijimos dos mil También se podría pasar de presupuesto Pero menos de dos mil Simpa va punteando con dos mil doscientos pesos Dos mil doscientos pesos Bueno, 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 Simpa Chino, es tu turno Ahora te regalo primero que nada Es tu turno De que escojas a alguien ahí Ay, no A mí ni me iba a tocar ese chino salado Capaz esos Ay, me da un gato Agárrenlo, agárrenlo Al público ¿Qué no te gustaría que te regalaran? Una chamarra Chamarra no Porque es que vivimos en Chiapas Y la verdad casi no usamos chamarras Para que esté guardada Venga, vamos a abrir el regalo Venga, venga ¿Qué será? ¿Qué será? Algo, algo, algo Ay, no trae cucaracha Ay, no trae cucaracha Yo sé qué marca es esa De la favorita de mi papá Bala Bala Como está sumado Como está sumado su cron Yo sé que sí lo vas a hacer Dicenme este Es un regalo, tío Venga Parece que es grande Venga, tío Mi papá da buen regalo En la sastrería Deja de amar Ay, es lo que te iba a decir Seguro me va a dar un traje ¿Qué hace ahí? En el momento El regalo Venga, venga Antes de que hablas el regalo Tú tienes que decir ¿Qué no te gustaría que te regalara? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, esto Ahí está el ticket Miren, amigos El ticket 1999 Venga, venga Mont, toma tu regalo Oh, la copa Oh, la copa Güey, estos regalos Déjame decirte, no, Galín Que son muy finos Y muy caros, la neta La verdad, sí Esa madre es una playera Te volteaba y ella es perro A ver si no se te ha hecho la información Y te volteaba ¿Qué es eso? Ha de ser, ¿sabes qué? Es su españolito ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos peleando con una vieja, güey! ¡Moll! Es tu turno De que entreguen tu regalo Venga, ¡moll! 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 Venga, tú ya dijiste que no te guste Y te regalaran Se te va a cumplir ¡Moll! 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 Me va a salir ronche del puente ¡Moll! ¡Moll! Ahí está amigos Ahí está amigos Bueno, como el jabalí ya pasó Ahora me toca así escoger Siempre ha sido mi gallo Y siempre confío en él ¡Una cocha bolina! Yo sé que vas a sorprender, vas a sorprender a todos con un buen regalo Yo lo sé porque tú le pones corazón a todo lo que haces Pero antes de esto tienes que decir que no te gustaría que te regalen Venga cocha No me gustaría que me regalaran... Solo una cosa Perrito no porque... No, que no me guste, si me gustan Pero ya tienes 3 Tengo 3 Bueno, vas a dar tu regalo ¿Yo voy a dar tu regalo? Sí, tú vas a dar tu regalo Ok, pero quiero que alguien me acompañe porque está contigo Yo te acompaño Venga, vamos a acompañarlo Siento que este va a salir con una mamada No, creo que algún televisor ¿Cómo va a dar televisor si él se quería ganar? Ese no tiene ni para él Yo creo que va a regalar como una sierra, ¿no? Yo siento que va a salir con alguna mamada ¿Un palo? Chequense nada más lo que es una cabecera para cama Imagínense 15 años Estos regalos son caros y la verdad muy bonitos Ahí está Ahí está, aquí está 2,990 pesos Va punteando la cocha con 2,900 Cocha ¿Para quién es? Vas a señalar porque ni modo que lo vas a cargar, ¿eh? Yo creo que se rayó el que voy a elegir, bueno Yo, 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 yo Yo, yo, yo Para que en verdad iban que era el cabrón No mames, no te... No mames, no te... No mames, qué chido Venga Este año fue su año y... No mames, ven ahí, calme Y la neta, te dieron un regalo, creo que es de los más caritos Pero la verdad aquí no importa si se pasa, como le dijimos son 2,000 pesos Es tu turno, gato, que tomes tu regalo Ya vamos quedando pocos, ¿eh? Venga Oh, venga Gato, llegó tu turno de que entregues este hermoso regalo No quiero anime, ¿eh? Un pinche muñeco de anime, güey O una capa de Naruto, qué verlo Ikan, entrega tu regalo Venga Antes de que abras tu regalo Tienes que decir ¿Qué no te gustaría que te regalara? Mira, güey, yo la neta no quisiera ropa Ropa Venga, venga Venga, venga Oh ¡Oh! 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 ¡Para mí, yo, tu turno! Deje que tomes tu regalo Y se lo entregues al participante ¡Oh, ok! Dale más Venga, más ¡Oh, venga más! ¡Oh, venga más! Mucho, güey, porque la verdad, güey, para mí esta persona que me tocan es muy especial, güey y la verdad, sí me costó, encontrarlo A ver, a ver, a ver Digo una persona especial, yo tengo en mente alguien Yo de especial no de... Especial, mira Especial ¿Ya vieron? ¿Me lo vas a dar a la galería? Vas a recibir un buen regalo, por lo que veo Todos son muy buenos regalos, muy bonitos La verdad hasta ahora todos se han desesperado, eh ¿Qué no te gustaría que te regalaran? La neta yo no tengo nada, yo lo que me den de corazón lo recibo Eso Venga, venga, venga. Venga. Los Nike, se está haciendo presidente la marca Nike. ¡Ah, huevo! ¡No mames, güey! Gracias, güey. No lo ocupo, si yo sé lo que vale, carnal. Ha llegado el turno de Jorge, yo creo que... No sé por qué, pero es uno de los regalos que... Me da curiosidad, Negadin. ¿Qué va a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Ya sorprendiste con tu rifa al público? Sorprende con tu regalo, por favor. Venga, güey, vas. Vale, a mí me tocó a alguien que, la neta, yo no sabía qué darle. La persona es especial. Nació siendo especial. Nació siendo especial. Voy a dar este regalo. Gracias, gracias. Gracias, carnal. Hasta que, por fin, desmedades. Ven, gracias, güey. Es especial. Es tu hermano especial. Él no nació siendo especial. Alguien que nació siendo especial. Ahí va. Mío, 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 mío. Ah, mío, güey. Yo... No. Alcoli. Alcoli, ¿eres? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Ah! 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 Es especial, güey. Abre tus regalos. Venga, yo tengo mucha curiosidad de qué hay ahí. Venga, venga, güey. ¡Ah! 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 Venga. Tengo papel diabético, güey. Y tú... Y tú... ¡Ya, vos, verga! ¡Si no tengo diabetes! ¡Ah! 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 Te voy a dar tu regalo, de verdad. ¡Ah! Espera, espérame acá, espérame acá. ¡Yokoke! ¡Ja, ja! Esto va a ser una sorpresa muy grande, eh. No se despeguen del corner, porque viene una sorpresa muy grande. Venga, venga, tapado los ojos ahí. Carnal, uno, desleitando. Uno, dos, tres. ¡Venga! ¡Ah! Yo sé que es... Una arpa. Una arpa, una arpa. No, es el teclado triangular, güey. Es el teclado. Es el teclado. Es el teclado. Es una marimba, es una marimba. Las marimbitas, las marimbitas te cuelgan las... ¡Ala, virga! ¡No mames, güey! Es el teclado. Es el teclado. Es el teclado de virga, güey. Está desafinado, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Felicidades! Está el tío Chueco. Lo reciben, está el tío Chueco. Venga, venga, venga. Un cerco, yo te ayudo a caberlo. Un aplauso a Jorge Se están esmerando Más bien se esmeraron demasiado Ahora Nujadín Es el turno del giro Bueno voy a elegir a la única señora del club A la más viejita del club ¡Ya te vea! Ay, Jochenka Ni vayas a hablar de mi regalo Ay, hola pionja Que mi cuerpo y mi rostro le valen Pues ahí lo vas a ver el regalo Dios, que ojalá no me hayas tocado Yo sé que usted es una mujer muy fina De gustos, de gustos caros Yo confío en usted que va a ser un buen regalo Yo lo he visto en sus historias y todo Mira, no es eso, sino que a mi me gusta Que cuando vas a regalar algo Y ofreces algo que sea de corazón y de buena calidad Porque esa persona va a apreciar ¡Cállate! La persona que escogí, bueno a ver ¿Qué te regalas de para el 12? No sé por qué No tuviera tanta suerte ese perro Bueno vamos a tu estar Venga tía Recuerden que es un chico muy en especial Bueno, ya todos no están tan chicos No está enfermo Es el único que es más decente Este y el gato Porque ahí todos son por ahí Y solo porque es decente Le va a dar una cachucha gratis Antes de que hagas tu regalo Te voy a hacer la misma pregunta que a todos ¿Qué no te gustaría que te regalara? ¿Qué es ropa? Ropa Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga A ver ¡Oh! ¡Mira! ¡Cómo es! ¡Hala verga! ¡Qué es! ¡Sobre! ¡Mira! ¡No de la cara que puso! ¡Qué marca papá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hala madre! ¡Qué fue! ¡Sobre! ¡Mira! 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 Para que veas que yo sí cosacina Porque mi cuerpo y mi rostro lo valen ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Yo también chaparro Ahora tú vas a elegir regalación Venga, venga, venga ¡Uuuuuh! ¡Venga! Una bolsa de pan Pan, 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 pan Yo quiero pan Cruces al menos ¡Ven! ¡Oh! 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 Antero chucha ¡Ay! Vamos a verlo Vamos a ver a que vean ajan Aquí la verga Aquí en caliente Mira ¡Ay! ¡Mi criatura ¿Cómo estás? ¡No se tiene un achar de brą! ¿Tú letras los teclados Sí papi ¿Ya viste? Él sí sabe mis gustos Y mis desgustados ¡Mira! ¡Mira! Todo ¡Cido! chido carnalito, chido, chido porque perdí mi equipaje y perdí casi todo mira, mira la tía para el cachucha gratis mira, hay más no mames, que chido viste, él no es solo una cosa, no seas pioja mira, ya tengo el pibinero se fue rayada la pioja amigos, nada más quedan 5 está poniendo cada vez más bueno esto ahora es mi turno de escoger ya sé quién estás viendo, eres tú eres tú la misma pregunta de todos ¿quién te gustaría que te regalara? nada deportivo unas mallas o un balón de fútbol para regalar venga chavalini no te gustaría que te regalara la neta, ropa vamos a dar el regalo del 2, vamos a ver si esmerosos, me trincha que sí este te va a dar unos tacos, fiers y corrientes como él mira, estoy dos mames oh, mira la mamá oh, mira la marca, mira la marca si, esto ya se veía calidad no te guste, papi oh, ya están bien perrones bien perros, están estos tenis, mira no, te las luciste, bichito ya quedamos poquitos queda dos metros el chamán, negado y yo, nada más venga ahora sí llámelo a todo llámelo a todo llámelo, llámelo ya, llámelo no, te toca no te toca te toca la palma de mierda el que me tocó es alguien especial marconi marconi no te gustaría que te regalaran un tambor un tambor ya hay nada más hay nada más oh, no mames, güey no mames puta madre, güey quítalo, quítalo quítalo, quítalo mira, güey mira, güey mira, güey mira, güey es que yo es tu chacharero hoy, papá dos mil noventa y nueve no marconi ya nada más queda no no estoy más nervioso estamos nerviosos estamos nerviosos tú lo sabes, eh, pa somos ya sé quién me tocó, güey, puta madre estoy ansioso de que te des el regalo ahora mismo a la verga este regalo es para alguien que me cae muy bien gracias a toda madre venga, venga me gusta, me gusta mucho como ves y espero que le guste mame maldito padrino 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 doy ay 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 doctor que está pasando? doctor los dos oooooh doble doble no mames como lo ves, Julio mames oooh Vente para acá, vente para acá Ya solo somos nosotros tres Ahora me toca a mí Venga, venga Están listos Este regalo es especial Para mi compañero Para mi compañero del canal No sé, no sé Vas loco, te va a dar chamán No Me regalen lo que sea, amigo La neta No, mami Para ir al gimnasio, papá No seas mamón, chaparro Te lo dije, Wicho Confíe en ti, chaparro Yo confíe en ti Oh, mames, viejo No seas mamón Ya dame mi regalo, Wicho No, por qué Qué buen regalo, la neta Ya, mi regalo, Wicho Ya ¿Cuál es el dos, Wicho o no? Sí, sí, pero mañana te lo doy Soy el último Y por ende Me toca el dos Lo tuve que disimular mucho La verdad Porque vamos a entrenar juntos Tenía que desquistarlo Es un regalo Demasiado pequeño Para alguien muy grande Y especial Para alguien que es muy querido En los dos canales La neta Déjenme decirle Lo quiero mucho Es un gran amigo Y por ende Escogí este regalo Y me esmeré demasiado Créeme que de corazón ¿Dónde? ¿Te lo doy? ¿Despártalo? ¿Despártalo? Quiero que destapes despacio Despacio ¿Le muestro primero la caja? Despacio No, mami Ah, huevo No, mami Venga, güey Yo quería esto No Va a ser inoxidable ¿Qué vas a ver? Y la neta Que cuando alguien es muy pendejo Lo sabe desengañar fácilmente Esta cadena Él me la dio en mi cumpleaños No, güey Estás bien pendejo Quiero que cierren los ojos también Déjenme, ahorita vengo Voy, voy para el regalo Bueno amigos Ahora sí Esos son los regales Especiales para el 2M De todo corazón Como se lo dije Es alguien muy especial La neta Todos, todos mis amigos son Pero 2M lo quiero mucho Sinceramente Así que vamos a empezar Por el más pequeño 2M Voltea, voltea El primero Yo no solo traigo un regalo Venga, vamos Ah, huevo Ahí está, mira Cómo te gustan, güey Esa es la de mi abuelito Venancio Acabé del otro Por fin ha llegado el momento ¿Qué tanto esperaste ya? No a la cadenita de visar Nada, nada Oh, mamá Los tachos que tú querías, güey Los tachos Los tachos, güey Para que juegues Para que juegues No, güey Ah, huevo Pues bueno, amigos Hemos llegado al final Esto fue el intercambio No mames, qué chido De regalos Estuvo muy chido Hubo muchas sorpresas La neta Todos se esmeraron En buscar regalos Estuvo muy padre La neta, güicho Me sorprendieron todos, güicho Porque los regalos Todos, todos, todos Fueron muy chingones La verdad Bueno, no nos queda más decir Que gracias Gracias, gracias Gracias al público Que nos ha apoyado Fue un gran año Sinceramente un gran año De muchos logros De muchos éxitos Hemos pasado cosas malas Cosas buenas Y seguimos apoyándonos Entre nosotros Entre familia Entre el crew Y hemos salido adelante De verdad Gracias primeramente a Dios Que ha estado con nosotros Que nos ha dado salud Y de todo corazón Les deseo también Que les dé bendiciones Ahí en sus hogares Que tengan primordialmente salud Para que puedan hacer lo demás Si usted tiene salud Pueden comerse al mundo Pueden echarle muchas ganas Tenga la actitud Y la mentalidad Siempre De hacer las cosas Y todo lo que se propongan De verdad Háganlo de corazón Tréganme Así que amigos Gracias por apoyar Este lindo canal La verdad de corazón Se los agradezco De parte de Wichin De parte de Negadín Vamos a seguir echándole ganas Por ustedes Así que vamos para arriba Venga Wichin Les deseamos un feliz año 2022 Negadín Venga Gracias a cada uno de ustedes De corazón En verdad Gracias No tengo palabras Nos vemos el próximo año Con nuevos videos Nuevas aventuras Aquí en el canal Somos Caguates En el canal de Reto con Javi Y vayan ahorita Inmediatamente al canal Del CJ Que nos trajo Una sorpresa Con eso Cerramos también Los videos Negadín Vayan también Al canal de Gato Vlog En verdad Están haciendo muy buenos videos Ahí muy chingones De aventuras Igual con el truco Así que Igual amigos Vayan al canal de La Coche Que igual tiene muy buenos videos En La Coche Se la está ripando En todos los canales Están participando Muy chingón La Coche es alguien Que tiene mucha actitud También Gracias Nos vemos el próximo año Venga Hasta el próximo año Negadín ¡Adiós! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!